Nueva York Nueva York Nueva York Incluso lo vete, no me siento fuerte Porque tú, eres mi razón de ser Porque tú, eres mi razón de ser Y en Pasec Nueva Jersey Y échale Montana Con el que representa Sebastián Tomáx Sebastián Tomáx, de regreso Cristian Chávez Chávez, échale Échale Amo tu sonrisa Tu forma de mirar Pierde ternura Me hace vibrar Incluso lo vete, no me siento fuerte Porque tú, eres mi razón de ser 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 Porque tú, eres mi razón de ser